Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa En este caso tenemos una serie de noticias aquí que vamos a intentar enlazar La primera es el atentado en Miami contra una agencia de viajes a Cuba Un incendio provocado en las oficinas de Arline Brokers Esta es una de las ocho agencias de viajes a Cuba Instaladas en Estados Unidos y con permiso oficial de parte del gobierno de Estados Unidos En los últimos años se han dado algunas licencias, algunos permisos concretos Para la organización de viajes a Cuba Hay que recordar que, por ejemplo, en el pasado año 2011 Cerca de 400.000 viajes se produjeron de cubanoamericanos a Cuba Es decir, de la inmigración cubana a su país de origen Esta agencia, por ejemplo, en la que ha sufrido este supuesto atentado Fue una de las que organizó los viajes, los recientes viajes de personas De personas creyentes, de personas católicos a la visita del Papa Fue la principal agencia que organizó estos viajes de personas Sobre todo de Miami y de Estados Unidos en general a Cuba Bueno, esto nos hace recordar Yo diría la época de los años 70 Cuando se producían tantísimos atentados con bomba Contra agencias de viajes, contra personas Que intentaban acercar posturas Que se intentaban acercar a Cuba desde la inmigración cubana Y desde otras posiciones Hay que recordar, por ejemplo, el caso del año 1979 El asesinato de Carlos Muñiz Varela Un cubano emigrado a Puerto Rico Que era abatido a tiros Siendo él el presidente Él tenía el presidente y copropietario De la agencia de viajes Varadero Era una de las agencias que precisamente tenía licencia Para llevar a, sobre todo, a cubanos y cubanas De la emigración en Estados Unidos En este caso, el caso de Carlos Muñiz Varela Hay que recordar que llegó a llevar A facilitar viajes a 3.500 personas 3.500 cubanos y cubanas emigrados en Puerto Rico Bueno, pues sufrió indudablemente las consecuencias Del terrorismo de la ultraderecha Primero incendiaron su agencia Agencia de viajes Varadero Y después la asesinaron Bueno, esto a mucha gente en Miami Le está haciendo recordar aquellos tiempos de plomo Y bueno, pues así son las cosas En este territorio de la libertad Sí, yo hay una cosa que me gustaría comentar Es cuando las cosas parece O por lo menos parece Que se están empezando a poner un poquito mejor En Cuba Dado que han encontrado pozos de petróleo Dado que hay cierta flexibilización De la administración norteamericana Que tampoco es tal Pero bueno Y que ya hay más viajes De hecho, ha habido los Cuando ha venido el Papa Esta compañía ha organizado viajes Charter ahí a La Habana Para ver al Papa, ¿no? ¿Cómo de pronto Se les ocurre atentar Contra la propia compañía Para evitar que haya vuelos Y que haya ingresos económicos Claro Al gobierno cubano, ¿no? Hay una declaración De una organización Declaración de la Alianza Martiana Que condena esta acción, ¿no? Y en esta conferencia En la cual han hecho esa declaración Estaban presentes Las organizaciones de la emigración cubana en Miami Una es la Alianza Martiana Como organización individual La brigada Antonio Maceo La asociación José Martí La ATC El círculo bolivariano de Miami La asociación de mujeres cristianas En defensa de la familia La fundación para la normalización De las relaciones entre Estados Unidos Y Cuba La liga de defensa cubanoamericana Además del Partido Socialista De los trabajadores Bueno, esto ya indica Que dentro de los residentes En Estados Unidos Hay incluso un cambio Es posible que entre esta gente Antes ya existiera Un sentimiento de cambiar las cosas Sí, son gente de izquierda sobre todo La mayoría La mayoría son gente de izquierdas Pero dentro de la misma población Que se ha visto envuelta En las campañas mediáticas de Estados Unidos También ya hay ese sentimiento De cambiar las cosas Y es en este momento Cuando la administración norteamericana Que no le mete mano a los terroristas Que están allí alojados Permite que hagan ese tipo de cosas No hay que olvidar Yo siempre me viene a la memoria El atentado de las Torres Gemelas No lo puedo probar Con certeza Pero cada día más Se ve que es un autoatentado Y esto es una cosa parecida Bueno, hay que ver Que este es un año electoral De que hay una impotencia enorme Entre todo ese sector Ese sector de ultraderecha De origen cubano No ven No avizoran No ven Cuando van a poder Obtener sus propósitos Están al calor De las distintas Han estado al calor De las distintas administraciones De los Estados Unidos Y ellos Al calor De lo más recalcitrante De la ultraderecha Y ese lobby Cubano-americano Que cabildea En Washington Pues trata De ir a los A los años Retrotraer Incluso a esa comunidad Que ha cambiado sustancialmente Su perfil Incluso sociológico Político Pues retrotraer A esa comunidad A los años Más nefastos De la guerra Impuesta por el imperialismo Norteamericano Contra Cuba Como voy a enseñar No solo hay atentados A no solo agencias Sino a sedes diplomáticas Etcétera A periodistas A periodistas A el atentado Al avión de Cubana En fin A ese Nefasto Período Que ha causado La muerte De 3.478 Cubanos Terrorismo de Estado Todo esto Está Al calor O sea Con la impunidad Y al calor De los estamentos De poder político En Estados Unidos Y particularmente En esta En esta ciudad De Miami Pues ya se sabe Que campean A sus anchas Los más recalcitrantes Y renombrados Criminales Y terroristas Que están Y dados En esa En esa fauna Pues bien Yo creo Que lo que se trata Es De Poner Obstaculizar Poner obstáculo A cualquier intento De acercamiento De Esa comunidad Donde hay una diversidad Grande ya De ciudadanos Cubanos Que Lo que quieren es Trabajar Ayudar a su familia Y tener Una relación Normal Cercana Con su país Y con sus familiares Pues bueno Este grupo Minoritario Pero que tiene Tiene poder Y está En sintonía Con ese Con ese Lobo de ultraderecha En Estados Unidos Pues quiere Sencillamente Que no haya avance En estos aspectos Aspectos Que tienen que ver Con los derechos humanos Y incluso Con la Con la misma Constitución De los Estados Unidos Quieren poner obstáculos Y yo creo Que en la medida Que se vaya acercando Las elecciones En los Estados Unidos Se incrementará Esta presión Y acciones De este tipo Hay que ver La investigación Que arroja Finalmente Pero bueno Todo parece indicar Que fue Intencional Un acto Intencionado Lo que justificaría Plenamente La actividad El trabajo Heroico De los Compañeros Cubanos Que están presos En Estados Unidos Justifican Porque todo este tipo De acciones También Era parte Del trabajo De los Luchadores Antiterroristas Cubanos Precisamente Para evitar Esta y otras Acciones terroristas Contra el pueblo Cubano Contra sus Bienes Y sus intereses Bueno Todo esto Se daba Prácticamente De manera simultánea A un evento Yo diría Esperanzador Que era el primer Encuentro De cubanos Y cubanas Residentes En Estados Unidos De eso Que hemos llamado Aquí Que se viene Llamando La emigración Cubana Patriótica Progresista Que defiende La revolución Cubana Que se extiende Por todo el mundo Que de alguna manera Rompe con el mito Mediático Con el mito Político De que El emigrado Es un Contrarrevolucionario Y se celebraba Este encuentro En Washington En la propia Sección de intereses De Cuba En Estados Unidos Y allí Se anunciaba Se subrayaba Por parte De uno De los Viceministros De Relaciones Exteriores De Dagoberto Rodríguez Que Cuba Está preparando Está organizando Está estudiando A fondo Un buen Paquete De reformas De medidas De cambio En el tema Migratorio Para Fundamentalmente Derogar Determinadas Prohibiciones Determinadas Barreras Burocráticas Para el tema De la salida Del país Etcétera Y bueno Pues indudablemente Se siguió Con gran interés Esto por parte De las De las Más de 100 personas Que participaron En este encuentro Hay que recordar Que existen 133 Asociaciones De cubanos Y cubanas Residentes En más de 70 Países En un movimiento Que bueno Pues Al que Tratamos De dar Por parte De este Medio De cuba Información De dar Voz De ser Un pequeño Altavoz Para ellos Y para ellas Hay una cosa Que Normalmente La gente Confunde Cuando Los cubanos Dicen Que tienen Problemas Para salir Siempre le echan La culpa Al gobierno Cubano Cuando La mayoría De las ocasiones Es justo Todo lo contrario Las trabas Que ponen Las diferentes Administraciones De los países A los cuales Van a viajar Los cubanos Son las que Realmente Impiden Que los cubanos Viajen Muchas veces Y eso Hay que Dejarlo Bien Clarito Porque Hay una Gran confusión De la gente Que los cubanos No pueden salir De Cuba Si pueden El que tiene medios Puede salir De Cuba La cuestión Es hacerlo De una manera Legal Y uno De los mayores Obstaculizadores De la salida De los cubanos Son las visas De entrada Claro Son las visas De entrada Entonces Ahí Eso es parte De la guerra Mediática De las campañas Que se hacen Contra Cuba Pero no explican Lo otro O sea Eso que tú estás Señalando No aparece En ningún Medio De comunicación No explica Nada de esto O sea Se niegan Las visas Se obstaculiza Se impide El viaje Legal Libre Y legal De cualquier ciudadano Cubano Se viola Incluso Los acuerdos Migratorios Pero Después La propaganda Es Que se impide El régimen Como dicen ellos Como dicen Estos oligopolios Mediáticos El régimen Impide la salida Que el viajar Y eso Queda en la mente De no pocas personas Sencillamente Porque es la desinformación La manipulación Y la desinformación A la cual Estamos enfrentando Bueno Yo subrayar También Una tercera noticia Para enlazar Con estas dos La del atentado A la agencia de viajes Y la del encuentro El esperanzador Encuentro Primer encuentro De la inmigración cubana Patriótica En Estados Unidos Una tercera noticia Vinculada también Con la ultraderecha De Miami Este miércoles pasado El gobernador de Florida Rick Scott Aprobaba una nueva ley Para reforzar El bloqueo De Estados Unidos En este caso Una ley Por la cual Ninguna empresa Tanto de Estados Unidos Como de otros países Y en este caso Indudablemente Se dirigía A los A los intereses O a las empresas De países Por ejemplo Como Brasil Que tienen intereses O inversiones En Miami Y también en Cuba Bueno pues estas Empresas Que negocian O que comercian Con Cuba No pueden recibir Ningún tipo de ayuda Pública A partir de ahora En el estado De la Florida Es el caso De la empresa Por ejemplo Odebrecht Que es una de las Bueno de las Grandes empresas Constructoras Y de otros sectores De Brasil Que tiene importante Bueno que está Acometiendo Un importante proyecto En el puerto De Mariel En Cuba Y que a su vez Tiene intereses En el estado De la Florida Bueno pues Lo que tratan Es de cortar Precisamente Y sancionar A estas empresas Para que luego En Cuba No tengan No cumplan Su cometido No inviertan Etcétera Etcétera Se dice que A los que más Va a perjudicar Va a ser A Odebrecht Y a otra empresa Canadiense Que tiene Negocios en Cuba Como con Cuba Hay que recordar Una cosa Yo siempre me gusta Incidir en determinadas Pequeñas cosas Para que la gente La recuerde Estados Unidos Impuso un bloqueo A Cuba En el año 1962 Que desde entonces Ha provocado Diferentes Penurias Al pueblo cubano Directamente Porque Cuando el gobierno Cubano No tiene la posibilidad De comerciar Con otros Tiene que comprar A través de terceros países Y eso resulta Que es una pérdida económica Con También Teniendo en cuenta Que Es más caro Comprar De esa De esa forma En una época Pues Cuba Tenía Una preferencia Comercial Con los países Del este Con la Unión Soviética Y con otros Y Se podía Bandear Pero Después Ya ha sido Mucho más difícil Yo recuerdo Que había Un cubanito Que me dijo En una ocasión Que cuando Cuando Llegó el periodo especial Había Apagones De 12 horas Y yo voy a Yo voy a Dar una cifra Las cifras Las pérdidas Que ha provocado Hasta el 2010 El bloqueo A la isla De Cuba Son 104.000 Millones De dólares Eso son Muchos millones De dólares